El Cabeza no anda dislocado, al contrario, el Cabeza se maneja en bajo perfil y en prudencia. Y así es que Dios Padre nos pide de nosotros mismos, como Cabeza. Cuando de ellos escuchamos esto, cuando nosotros conectamos con estas verdades, inmediatamente, eso fue un sí en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay un punto medio, no hay... todo es sí o no. Y nosotros somos los que estamos llamados a manejar el mundo espiritual. Pero, para nosotros poder tener un buen manejo del mundo espiritual, nosotros debemos estar en la posición correcta del espíritu. Avancemos sin temor. Avancemos sin temor. Asumamos el rol que nos corresponde.